Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi afán de ayudar a mi familia Pero hay que suerte tan perra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba el dinero en cantidad Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro la vine yo a encontrar Por eso lloro y me emborrazo día con día Porque la falsa no muy fácil se me olvida Pero al saber que la amé y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta morir ¡Gracias!